Luego de que el pasado martes 14 de septiembre el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Pasaje en sesión de plenaria resolviera la reapertura de los centros de tolerancia, de cuyos propietarios habrían asistido a la socialización del plan piloto, la atención desde este jueves se le empezó a realizar tomando las normas de bioseguridad. Gracias a Dios ya se nos ha reabierto esto y estamos comenzando, como usted mismo ve, poco a poco trabajando y gracias a la reapertura que nos dieron las autoridades. Seguiremos pues trabajando con todas las medidas de bioseguridad, así como usted mismo ve por ahí el alcohol, se está tomando la temperatura, la mascarilla. Estoy revisando también los carnets que estén con la fecha actualizada de los exámenes, las vacunas que tienen las dos vacunas. Creo que todos tenemos deudas por pagar porque para poder nosotros reactivar los negocios tuvimos que hacer ciertas adecuaciones y hemos gastado dinero, hemos gastado dinero pero bueno, al menos sí se ha podido ahorrar durante algunos años para poder espaldarnos. Además, según los horarios que fueron establecidos por el COE cantonal, la atención va de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 18 horas. Sin embargo, para la propietaria del Centro de Tolerancia, El Pechiche, el horario no sería el más favorable. Bueno, la resolución es favorable y lo que no nos gusta es que nos han restringido las horas de trabajo porque nuestro horario, de acuerdo al Ministerio del Interior o de Gobierno, es de 11 de la mañana a 8 de la noche. El COE nos ha dado desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nos ha reducido el horario y bueno, por ahora aceptamos, pero tenemos que pelear ese asunto porque no nos pueden restringir de esa manera. Hay gente que recién a las 6 de la tarde está saliendo de su trabajo hasta darse una vueltita. No, pues no es posible. Pero bueno, aceptamos. Con el 75% del aforo permitido en espacios abiertos y el 50% en espacios cerrados, es la manera en que estos centros de diversión nocturna pueden recibir a su clientela. Ya hay ocho meses, como saben mismos ustedes, que estos negocios fueron los primeros en cerrarse y los últimos en abrirse. Gracias a Dios que dicen los primeros son los últimos, ¿no? Y vamos a seguir. Además, el personal que labora, como quienes ingresan a estos centros de tolerancia, tienen la obligación de presentar el carnet de vacunación de las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.